Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis aquí, que habéis venido a acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias por haber venido. Siempre agradecemos cuando además al día siguiente es un día de fiesta, porque hoy es casi como un viernes, con lo cual muchas veces cuesta más trabajo venir a cualquier acto. Saludaros a todos, daros la bienvenida a vosotros y a todos los que aquellos a través de Facebook o de otras de las redes sociales nos están viendo. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que estéis en vuestra casa. Es para nosotros una gran satisfacción hoy presentar este libro, porque creo que es uno de esos libros que cumplen con las misiones que el Instituto de Estudios Ceutíes tiene. En primer lugar, es un libro de Ceuta, puesto que todos los peces que aquí veis han pasado por Ceuta. Son de Ceuta o han venido a Ceuta, depende de cómo lo veamos, pero todas las fotografías han sido tomadas aquí, en esta ciudad. El Instituto de Estudios Ceutíes tiene esa misión, estudiar, investigar y divulgar el conocimiento sobre Ceuta y su entorno, con lo cual primera misión la tenemos cumplida. Luego, nosotros somos principalmente un elemento dentro de la ciudad autónoma de investigación. Este es un gran libro de investigación, aunque tenga este título que pone guía del consumidor, realmente creo que puede contemplarse como uno de los libros de investigación más importantes de los últimos tiempos en materia de biología, y especialmente de biología marina. Por lo tanto, otra de las misiones cumplidas. Creo que, además, el libro… Muchas veces las investigaciones que se realizan dentro del ámbito del Instituto de Estudios Ceutíes no tienen una gran repercusión dentro de la ciudadanía, puesto que muchas veces por su metodología son de difícil explicación o no cumplen con los parámetros de que todo el mundo pueda leerlo. En este caso, no. En este caso encontraréis un libro que todos podéis leer. Os lo digo yo que he participado corrigiendo el texto, leyendo el texto, y que por lo tanto creo que esta vez me lo he leído de principio a fin, cosa que no con todos los libros me pasa. Se trata de un libro muy ameno, que tiene una estructura muy agradable, que tiene una fotografía espléndida y, sobre todo, lo que he venido hoy aquí es a felicitar al autor a darles las gracias por haber entregado este trabajo al Instituto de Estudios Ceutíes para su divulgación. Espero que todos lo podáis disfrutar y que lo disfrutéis y que, además, sea útil también para ir al mercado a comprar, que también es una de las misiones que nosotros tenemos. Nosotros los Ceutíes creo que todos estamos muy orgullosos de nuestro mercado y de nuestras pescaderías. Todos vamos a ellas y nos viene muy bien saber qué es lo que estamos comprando. Como veis, me acompaña en la mesa el autor, que lo tenéis aquí, que todos conocéis, Carlos García de los Ríos, y me acompaña José Luis, que va a presentaros a su compañero, puesto que es dentro del Instituto de Estudios Ceutíes la sección de ciencias el que ha preparado este trabajo. José Luis, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Como bien ha dicho Rocío, no es fácil venir a esta hora a las ocho en un día de prefiesta y, además, casi con un pseudopuente por delante. Como dice Rocío, yo voy a hacer una breve presentación de lo que ha sido la génesis de este proyecto de investigación y, por supuesto, presentaré al autor, que es el verdadero protagonista de la tarde. Este proyecto, el libro que tenemos y que presentamos hoy, se fragua en un proyecto de investigación presentado a una de las convocatorias de ayudas a la investigación que anualmente emite el Instituto de Estudios Ceutíes. En concreto, esta fue del año 2013, hace ya casi cinco años, pero, lógicamente, esto ha llevado un proceso, por un lado, de preparación de la memoria del proyecto y, a continuación, un proceso de revisión y de, digamos, de preparación editorial. El proyecto, es cierto que el proyecto que se nos presentó, que Carlos García de los Ríos nos presentó desde el primer momento, pues nos pareció sumamente atractivo y de un enorme interés, puesto que presentaba un enfoque original, muy original y, además, venía a cubrir un vacío de información que, aunque parezca neudito, pues lo teníamos en Ceuta. O sea, aquí en Ceuta estamos siempre hablando de pescado, Ceuta tiene una secular tradición marinera, de hecho, el origen de la ciudad tiene su origen en la explotación de los recursos marinos, ¿no?, del pescado concretamente, ¿no? Y, bueno, pero no sabíamos o no teníamos una obra que compilara, pues, toda esta información que se, bueno, es consustancial precisamente a Ceuta y a su devenir histórico, ¿no? Digo que el trabajo, el proyecto que nos presentaba, aunaba tres enfoques o tres aspectos o enfoques a priori, desde nuestro punto de vista, especialmente interesantes. Por un lado, sintetizaba una ingente cantidad de información recopilada a lo largo de más de 15 años de trabajo en el desarrollo de la labor profesional del autor, que es inspector sanitario, desarrolla su labor profesional, es veterinario y desarrolla su labor como inspector sanitario en el Tarajal, pues, precisamente inspeccionando el pescado que entra a Ceuta de Marruecos y que, en buena parte, consumimos en Ceuta, ¿no? Por otro lado, integraba una importantísima documentación fotográfica. Esto, vamos, esto salta a la vista, ¿no?, nada más que mirar el libro y, además, inédita. Esta información fotográfica es inédita y generada por el propio autor, ¿no? Y, en tercer lugar, y desde mi punto de vista realmente relevante o interesante, pues, conjugaba perfectamente el trinomio este de investigación, divulgación e información al ciudadano, puesto que, además de compilar esa información a modo de investigación que he comentado anteriormente y hacérnosla llegar desde un punto de vista divulgativo o asequible a toda la población, puesto que es una guía del consumidor del pescado y los consumidores potencialmente somos todos, ¿eh? Además, integraba una información de relevante en cuanto a aspectos de seguridad alimentaria, ¿no? Además de todo ello, pues, se trataba de un proyecto de investigación que se salía de la norma habitual de lo que normalmente becamos o prestamos ayuda a la investigación en el instituto, que son aspectos más o investigaciones más académicas que llegan más, pues, a determinados sectores del mundo de la investigación. En este caso, evidentemente, con ese enfoque científico, lo que nos transmite es una información absolutamente asequible al gran público, ¿no? Pues, bien, tras varios años de callado y denodado trabajo del autor, pues, ya ve la luz este proyecto que creo que sin equivocarme va a gustar a, sin temor a equivocarme, creo que va a gustar a muchísima gente. Pues, el público potencial de esta guía del consumidor es enorme. Somos prácticamente todos, ¿no? Todos somos consumidores de pescado. ¿Quién en Ceuta no habla de pescado a una u otra hora, no? ¿Qué pescado has visto en el mercado o en la plaza? No sé quién pescó el otro día una sama. ¿Qué hay en tal sitio? ¿Qué hay en tal otro, no? Evidentemente, pues, la guía interesará a pescaderos, a profesionales del ramo, a profesionales de la restauración, a pescadores aficionados, deportivos e incluso profesionales, a profesionales de la sanidad pública, como no, a profesionales de la gestión de los recursos naturales y, por supuesto, a los consumidores de pescado, que en Ceuta, pues, somos todos, ¿no? Y dicho esto, pues, paso a presentar al autor, a don Carlos García de los Ríos. Bueno, yo quería decir, antes de dar unas breves notas sobre su perfil académico y profesional, quería decir, bueno, pues, que desde mi punto de vista y conociéndolo, esta guía sería casi una consecuencia ineludible, por un lado, de su celo y profesionalidad a la hora de desarrollar su trabajo, del que además se confiesa un enamorado, como me lo ha comentado en no pocas ocasiones y, por otro, de su carácter, llamémosle científico, preciso y minucioso. Es una persona muy precisa y muy minuciosa y, sobre todo, a la hora de enfocar este carácter en el desarrollo de su labor profesional, ¿no? Y, además, está en el lugar oportuno y en el momento adecuado, ¿no?, para desarrollar este trabajo. Pues, bueno, don Carlos García de los Ríos es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba y, además, es diplomado en sanidad por la Escuela Nacional de Salud Pública. Él, como dicen, ha sido cocinero antes que fraile, ¿no?, él fue también once años profesor de educación secundaria, yo creo que aquí en el mundo de la educación en Ceuta es de sobra conocido y, además, posteriormente, y desde hace más de quince años, desarrolla su labor profesional, como hemos dicho anteriormente, como inspector sanitario, veterinario, en la frontera del Tarajal, revisando diariamente todo el pescado que viene desde Marruecos y que consumimos en Ceuta. Sin más, pues le paso ya a la… sí, 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 una cosita que se me olvidaba. Es cierto que esta guía tuvo un tímido avance en una serie de carteles divulgativos que ustedes habrán visto posiblemente en el mercado o en algunos bares en el que aparecen fotografías de determinados peces de consumo habitual en la ciudad, pero, bueno, eso digo que era un pequeño avance y ahora presentamos lo que es el grueso del trabajo y, sin más, pues le paso la palabra ya al verdadero protagonista del libro, ¿no?, de su autor. Muchas gracias. Directora, muchas gracias por sus palabras, José Luis, de Canon, y al director de la biblioteca, muchas gracias por acojarme. Y, ante todo, a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Les agradezco mucho en este, bueno, pequeño trance del que no estoy muy acostumbrado a presentar un libro porque es el primero que escribo, pero de verdad que les agradezco de todo corazón que hayan venido a acompañarme. Y lo más importante, mi principal objetivo es que todos y cada uno de ustedes, en el tiempo que va a durar la exposición, que no quiero que tampoco sea mucha, de verdad que es mi objetivo que por lo menos una de las cosas que vayan a escuchar les quede para siempre. A mí siempre me ha gustado aprender cosas y yo creo que al final, como tocaremos muchos temas, seguro, y ahí hay una pequeña parte de vanidad, que todo lo que les vaya a contar, en algún caso, cada uno de ustedes se quede con algún dato y, de paso, se acordarán que yo se lo conté. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Mire, en primer lugar, la primera parte de la exposición, ahora dos o tres minutos, es justificar por qué hice la guía, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar en un plan un poquito filosófico, metafísico, y por eso verán ustedes que a lo mejor les puede llamar la atención que qué hace allí el Monte Everest y las dos personas que primero lo subieron, ¿eh? Bueno, pues... Perfecto. ¿Ahora se oye bien? ¿Mejor? Va. Mucho. Bueno. Pues el Monte Everest y debajo están dos señores, el de la izquierda, el que es más alto, que es el que, bueno, prácticamente se lleva casi todos los metros, pero vamos, que era se llamaba Edmund Percival Hillary y su compañía de al lado era un cherpa denominado Norwell. Este hombre, estos dos señores, que en 1953, que se sepa, son los que primero coronan la montaña del Everest, lógicamente al salir, al bajar, descender, pues claro, fueron, bueno, eran grandes protagonistas y sobre todo el neoceolandés, la San Hillary, que es el que realmente se hizo famoso, le entrevistaron, ¿no? Y prácticamente en la segunda entrevista que hace, a él le preguntan que por qué subir al Everest. Entonces, yo creo que, no sé si lo tendría estudiado o no, deja un pequeño margen de tiempo para dar un poco de intriga y él responde porque estaba ahí. Una respuesta que parece un poco elemental, pero, bueno, así ocurrió. Bien, entonces, por supuesto, no pretendo comparar la hazaña de subir al Everest con el estudio de un libro, pero sí que es verdad que el objetivo, el razonamiento, a mí sí me resultó siempre válido. Lo que tienen ustedes ahí, en la diapositiva, es, bueno, pues, en la frontera del Tarajal, es una zona de acceso restringido, pero, bueno, algunas personas lo conocen, pero, en principio, bueno, pues, esa primera hora de la mañana, de madrugada, porque, como ustedes todos saben, la gente del pescado somos adelantados en la visilia, teníamos que madrugar. Bien. Bueno, yo, como antes han dicho en la presentación, llevo allí 15 años, en los 4 o 5 primeros años, pues, no me podía dedicar, pues, a ver si encontraba un pescadito o no, tenía que esforzarme, centrarme e intentar consolidar los conocimientos. Esto, primero, para hacer mi trabajo, que esencialmente se trata de, bueno, asegurar la seguridad alimentaria, que las transacciones comerciales, es decir, que no engañen al consumidor y todo eso hay que compatibilizarlo con no afectar a la hacienda del administrado o del importador, porque, como ustedes, bueno, si no saben, yo se lo explico, una vez que el producto no es liberado al consumo no queda otra solución que la destrucción in situ, porque, bueno, por la naturaleza de la frontera, si se devuelve, pues vuelve. Más allá, ¿eh? Vuelve a entrar, ¿de acuerdo? Bien, pasaron los años y tuve la suerte, bueno, simplemente por la época que ya había una serie de adelantos como los teléfonos móviles, los programas de informática y, bueno, pues, eso, la verdad, que facilitaba y te animaba. Veía un pescado, le decía un apotito, lo veía en el ordenador y, bueno, uno se fue aficionando, ¿no? E intenté, bueno, yo pensé, bueno, pues sería interesante hacer una guía del consumidor porque yo creo que Ceuta, ¿eh? Todas las comunidades lo tienen, pues, evidentemente las que tienen son zonas costeras y Ceuta, yo se lo puedo garantizar a nivel de gama, de variedad y de tipos de pescado tiene mucho más que otras, ¿eh? Entonces nosotros nos merecíamos tener una. Y hay una parte también importante que puede resultar un poco, a lo mejor les puede chocar un poco, pero creo que también, quizás de tanto tiempo pasar con los pescados, creo que ellos también se lo merecen, ¿eh? Porque miren, si a ustedes les puede gustar la raya, ¿no? En sus distintas formas culinarias, pero, hombre, lo que deben saber es que hay casi doce o trece variedades de rayas. Ustedes normalmente la verán boca abajo, ¿eh? Porque parece ser que hay, desde el punto de vista organoléctico, ese blanco anacarado, que también le pasa al rape, tiene, atrae al consumidor, y entonces, bueno, pues, era interesante y yo creo que los pescaditos también se lo merecían, ¿eh? Por lo menos que pasen un poco ya que no lo hemos comido en tanto tiempo, que queden reflejados en el... ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, continuamos. La portada. Por supuesto, hay 190 y no se preocupen que en ningún caso, ¿eh? Me voy a dedicar a los 190, ¿eh? Como mucho vamos a ver 5 o 6 y ya basta. Miren, la portada... No sé si ustedes han visto en la presentación que les hablo de que hay unos peces que son gafes. No son gafes los peces, sino que la gente del mar le atribuye esa condición. Evidentemente, yo en la portada del libro no iba a poner un pez gafes, sino todo lo contrario. Es un pez que es famoso en Marruecos porque da suerte. Tiene una gran peculiaridad, es un pez relativamente misterioso. Yo en 15 años solamente lo vi dos veces. Y es un animal especialmente curioso. Porque primero, vive siempre, casi siempre vive en solitario, ¿eh? Párcticamente incluso no tiene ni parada nuptial. Y además, incluso en su encuadre taxonómico, es decir, solitario en su biología, pero en su encuadre taxonómico resulta que también es único en su familia, en su género y en su familia. Y en Marruecos, que fue el que me lo contaron dos pecadores en su momento, tiene fama de que da suerte. Y de hecho, si alguno de ustedes ha intercambiado alguna vez conmigo un correo electrónico, verá que es Luvarus, que es el nombre científico de este animalito. ¿Vale? Bueno, continuamos. Bueno, ahora paso a desarrollar cómo ha sido la estructura, cómo se desarrolla el libro para aquel que vaya a abordar, en el momento que irá a consultarlo. Porque como ustedes entenderán, es una guía, no hace falta, se trata de un instrumento para consultar, no se lee como una novela. En cualquier día de pescado, ustedes vean la que ustedes vean, es imposible librarse de las famosas aletitas. Porque en esta primera parte, yo lo que se intenta son, como cuando uno lee la legislación, una serie de definiciones y las aletitas más tarde o más temprano uno se las tiene que aprender. Entonces, en esa primera parte, que son sallos y tefolios, pues yo le hago una descripción de las aletas. De unos peces óseos, el de arriba, que es la perizosa, que en el libro verán ustedes que pone chopa. En este caso es un ejemplar jovencito, pero según la Secretaría General de Pesca y según el boletín, es una chopa. No es que yo me haya equivocado, pero no se preocupen que después, en el apartado de denominación local, aprenden. Es un pez óseo, es decir, que tiene espinas. Frente al de abajo, que es el famoso cazón, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, es un tiburón relativamente feillo, pero bueno, gastronómicamente es quizá el más aceptado y el más demandado. Lo que pasa es que, no les quiero dar más noticias, pero a veces no es todo lo que ustedes comen, no llega a ser cazón. Son algunos primos y cosas parientes. Bueno, pues ahí tienen ustedes un pez cartilaginoso, significa que no va a tener espinas. Bueno, esta es la primera parte. Continuarían con un tipo de aletas. Y bueno, ya que está el otro volador, el famoso pez volador, pues verán ustedes que si yo les dijera que pintara algún pescado, pues casi todos, por norma, pintarían la aleta caudal, es decir, la colita, pues con los dos exactamente igual, ¿verdad? Pero si ustedes observan, en este caso, el lóbulo inferior, el lóbulo inferior es bastante mayor que el de arriba. Evidentemente, como diría Darwin, todo tiene su explicación. El pez volador, evidentemente, vuela y para volar por encima de la superficie tiene que salir del agua. Entonces, ese lóbulito lo utiliza para impulsarse y sale. Y una vez que sale, pues resulta que ya con ese mismo lóbulo, pues ya lo utiliza de timón para poder, básicamente, realizar las maniobras. Como dije al principio, es interesante. Vamos, aparte de la esencia del libro que consiste en orientar e informar al consumidor, sí, quizá por llevar mucho tiempo, yo a estos pescaditos cada vez les tengo, aparte de tener más cariño, pienso que tienen una historia que contar, ¿eh? Tienen, aparte de su personalidad, aparte de poder coberlos allí en las volaeras, pues todos y cada uno de ellos tienen su historia. Si a alguien le gusta lo que es la cultura griega, sobre todo antiguamente las personas, los griegos que estaban vinculados al mar, los marineros, en los túmulos y en las tumbas siempre, ¿eh? Siempre, y de hecho todavía en la tradición, actualmente lo siguen haciendo algunos, siempre parecían, bueno, pues unos peces voladores. Porque ellos pensaban que las almas de los marineros, de las personas que han muerto en naufragios, en guerras, se las llevaban los peces voladores. Bien, ustedes verán aquí un logotipo, ¿eh? Porque he intentado que si me pasa como los grandes autores, algún libro sale por ir por la península y esas cosas, porque quede claro que los pescaditos son de este otro, ¿eh? Entonces ahí tenemos al, el horno, aquí abajo se ha colocado el escudo y el pescadito sonriente. Y como todo buen libro que se prece, pues lo he dedicado, ¿eh? En este caso pues lo he dedicado a Rosa, mi esposa que anda por aquí, mi calladita, ¿eh? Mi atenta, y a Cor, que se ha excusado de que no puede venir. Este es Cor, que es mi gato, ¿eh? De verdad reconocer que además se merece que le vea, porque me ha hecho mucha compañía. Bueno, continuamos. Miren, de los 190 peces que hay, evidentemente el grueso de ellos lo constituyen aquellos animales que son susceptibles de comercializarse, ¿eh? Yo les garantizo que prácticamente si ustedes van a la plaza, todos están en el libro. Hay algunos que por voluntad propia, como puede ser el salmón o el bacalao, entiendo que son tan distantes a nosotros que, bueno, pues no lo entran. Ese sería el grueso, la mayoría de los 190 son. Después hay otro grupo pequeño, de los 20 o 25, que son los que a uno le más ilusión le hace, que son todos aquellos que por una serie de circunstancias han entrado una vez, ¿eh? Como mucho, dos, tres y poco más, ¿eh? Son peces muy curiosos y que, bueno, por lo menos con el libro hemos dado testimonio de que estuvieron aquí. Y hay un tercero, que lo constituyen cinco o seis, que fíjense, son los pueblos tan insignificantes que no entrarían ni en el concepto de borralla, es decir, un pez de poco valor comercial, o sea, no son ni estos ni de borralla. Y que aparecen los pueblos muchas veces tirados en el suelo, yo los tengo que rescatar de una caja, pero que creo que también, pues, simplemente son los famosos daños colaterales, ¿eh? Que yo creo que por respeto, por lo menos por pequeño homenaje, también aparecerán. Entonces les paso a comentar algunos de ellos. Mira, aquí tienen la famosa hurta o hurta, ¿eh? Es un espárido, de un color muy bonito, ¿eh? Como regla neumotécnica, si les puede servir, y así hago proselitismo de mi equipo, se parece que es como si fuera del Atlético de Madrid, ¿eh? Ese pargo está en su máximo esplendor, ¿eh? Verán ustedes unos colores vivos. Y cuando lleguemos al diccionario visual verán que el tiempo también pasa para los pescados, ¿eh? También se deterioran y envejecen. Bueno, por si alguno tiene duda y le puede parecer y tiene duda a la hora de escribir, verán ustedes que se puede escribir con H y sin H, ¿eh? Este tema... Muy bien. Pues ese sería el primer grupo, el más importante, el que justifica la elaboración de este trabajo. Aquí tiene alguno de ellos, la famosa hurta, si alguno va al mercado de todos los espáridos, samas y compañía, es el más caro por una sencilla razón. Porque ese color que tiene ladrillo, como dice la bibliografía, se debe en gran parte al consumo de mariscos, ¿eh? Eso hace que la carne... El marisco le confiere un sabor, como dicen los libros, perfumado y de mayor valor, ¿vale? Bueno. Seguimos. Aquí sería... Este es un representante del famoso segundo grupo, ¿eh? Esos pescados que entran de forma muy esporádica. Ahí tienen ustedes a un... Coloquialmente un pez globo. Ese pictograma con refuerzo educativo que aparece en la calabela, le estoy intentando indicar que es peligroso. En este caso es peligroso por tres motivos. El primero nos podría afectar menos, que son por los pinchos. El segundo, nos puede pegar un... Si cae en un anzuelo o lo intentamos manipular, nos puede pegar un bocado de considerables proporciones. Y lo más importante, ¿eh? Bueno. Que en muchas ocasiones, ¿eh? De hecho la legislación prohíbe, ¿eh? A este tipo de... A esta especie de pescados comercializarla porque puede tener las famosas tetradotoxinas, ¿eh? Que en algunos casos, el famoso fugo de los japoneses, puede ocasionar la muerte por parada cardiorrespiratórica. Yo solamente lo he visto dos veces, ¿eh? Y bueno, pero... Bueno, es por nada. Y termino con el tercer grupo, ese grupo de pescaditos que verán ustedes que le doy la misma importancia. Si verán ustedes, la guía es igual de grande que el resto, ¿eh? Y por lo menos en este caso, adquiere cierta importancia. Se llama el trompetero. Un chiquitito. Y normalmente, fíjense, aparte de encontrarlo en el suelo, es muy frecuente encontrarlo en las fauces del pez de San Pedro, del famoso gallo que construimos aquí. Verán ustedes que tiene una espina, ¿eh? Y lógicamente el animalito cuando se siente amenazado, viene que se lo van a comer, lo primero que hace es levantar la espina. En que levanta la espina y que tiene la trompeta esa, pues, ¿qué ocurre? Que normalmente se queda enganchado. Entonces, en muchos casos, al hacer la inspección, con la típica maniobra que hacemos todos los veterinarios, de mirarles a gallas para ver cuando tenemos dudas, pues no lo encontramos por aquí. Es el pez trompetero. Continuamos. Bueno. Ahora empezamos con la parte más importante del libro, que son las famosas fichas. Hay 190, cada uno tiene, en este caso, pues, una ficha que tiene cinco partes. Voy a utilizar una especie para explicar y desarrollar cada una de las partes. Como no podía ser de otra manera, en un libro de, más en la presentación, tendrá que aparecer en la cabaña. En este caso aparece la caballa del sur, que es la nuestra. Y lo primero que encontrarán ustedes en la ficha es el nombre. En este caso, caballa del sur frente al otro de la cabaña. Hay un pequeño encuadre taxonómico que solamente lo he elevado al taxón del orden. Y verán ustedes la secuencia de todas las fichas. El libro va ordenado por familia, que es la forma más coherente. Todas las familias que estén emparentadas. Bueno, siempre aparecerá el nombre científico. El nombre científico, para los científicos, es una obviedad, es muy importante. Pero para el mundo de la pesca, para el mundo de la pesca, también tiene, adquiere una relevancia extraordinaria, sobre todo para el tema de las transacciones comerciales. Y ahora se lo voy a explicar un pequeño. Te explico un ejemplo. Mire, esta es otra caballa, la caballa del norte, que ustedes verán menos. La nuestra es la anterior. Y si ustedes lo ven, las ven las dos juntas, en ningún caso tendrían duda de que las dos son caballos. Pero, por ejemplo, en los países del este, Ucrania, Chequia, solicitan muchísimo esta especie. Claro, imagínense que se lo compran a un importador de España, pues se dicen caballa, o uno de Ceuta. En Ceuta, con toda la cantidad del mundo, pues mandaría una caballa nuestra. Pero claro, en el momento que llegara al contenedor y los, por ejemplo, los rusos vieran esa caballa, la devolverían. ¿Por qué? Porque ellos quieren, la caballa es esta. ¿Todo esto cómo se soluciona? Porque si hay algo complicado en el mundo de los pescados, son los nombres. Yo me acuerdo que el primero de los primeros libros que leí, el título era Una torre de la vela bajo el agua, porque los nombres son, de hecho, ya las nuevas guías prácticamente obvias los nombres comerciales y se dedican a nada más que hablar de nombres científicos. Entonces, en el documento comercial, pues habría la obligación de poner, en este caso, escombre, escombre. Y a partir de ahí no habría ningún problema. Por eso, en este caso, es muy importante el nombre. Bueno, después, lo más importante, lo que más trabajo ha costado, y yo creo que es el mayor valor añadido de este proyecto, son las fotos. En el 99% aparecerá solamente un ejemplar. Lo que pasa es que en este caso he creído necesario que aparezcan los tres, sobre todo porque, claro, como son tan distintos los tres, las tres formas de la misma especie, pues he considerado que era importante que estuvieran los tres. Ahí tiene la famosa sama de pluma, que ustedes la han visto mucho, sobre todo en la forma madura del macho. Se llama sama de pluma, en principio, porque verán que aquí la forma madura es... Ese radio se hace muy largo, parece una pluma, y después aparece, pues, una hembra adulta y un macho. Miren, en el caso anterior de las caballas, aunque, bueno, nos puede parecer un poco extraño, lo que no es normal en los peces es que haya machos y hembras desde el nacimiento y conserven su sexo. En el caso, por ejemplo, de las caballas, sí ocurre. Unas caballas nacen machos y todavía son machos, y otras nacen hembras y todavía son hembras. Y después, bueno, básicamente, como suele ocurrir, pues, se reproduce. Además, curiosamente, el ratio es 1-1, es decir, les pasa como a nosotros, nacen igual número de machos que de hembras. Pero eso no es frecuente. Aquí tenemos un claro ejemplo. Estos animales, concretamente la sama, en este caso este es párido, son protogínicos. Todos nacen hembras, todos, y en un momento determinado, en un, bueno, pues, se van transformando en la hembra adulta, y en un momento concreto, dependiendo de las interacciones hormonales de la situación, una de estas hembras ocultas desaparece, se va, se encueva, y empieza a sufrir una especie de mutación. Una especie de mutación hasta convertirse en el macho y le aparece ese bulto. Como buen converso, rápidamente, claro, pues tiene que hacer méritos, y normalmente cuando sale, además sale de bastante mal genio, pues prácticamente se hace, expulsa al macho que haya por aquí y se hace con el control de la, bueno, del pequeño área. Entonces sería, recopilamos el nombre, después viene una fotográfica, ¿vale? E insisto, en este caso son tres, pero bueno, no es normal, siempre será uno. El tercer apartado son características morfológicas y biología de la especie, ahí tienen ustedes un pescado, no sé si alguno lo puede, está entrado más veces, cinco o seis veces, un pescado espectacular, es muy bonito, de tamaño como mínimo, como la rueda de un coche, yo lo he visto como la rueda de un tractor, le llaman gitanilla, verán ustedes la, porque parece que lleva un traje de gitanas, y bueno pues, yo les hablo ahí de las características morfológicas, es decir, pues, característicos verán esa aleta pectoral que es vertical, pues que come cefalópodos, una serie de cosas, que es pelágico, yo les hablo básicamente de qué forma tiene, dónde vive, de qué se alimenta, por dónde se extiende, etcétera, ¿vale? Bueno, continuamos con el siguiente apartado. Bueno, aquí tienen ustedes un lirio, este es uno de los pescados más exclusivos de Ceuta, en pocos sitios se come que no sea en Ceuta, viene de la parte más bien sur de Marruecos, y lo, bueno, lo saco aquí a colación para hablar del cuarto apartado que verán ustedes, datos para el consumidor. En datos para el consumidor, lo que esencialmente les explico es cuál es su presencia, cómo es su presencia en el mercado, si es regular, irregular, esporádica, continua o anecdótica. También, cuando es posible, les digo si es un pescado blanco o un pescado azul, y alguna de las características organolécticas que puede tener, ¿eh? Bueno, si hay alguna especie parecida, y si recibe algún nombre especial, y en este caso lo he traído aquí para un tema que es relativamente complejo, tampoco me voy a extender mucho, que es un concepto que en inspección veterinaria o en inspección, en la seguridad alimentaria se llama fraude por sustitución, es decir, sustituir una especie de mayor valor comercial por otro. Normalmente esto no, el lirio no aparecerá nunca, ahí ustedes difícilmente verán que lo venden como lirio, esas cosas por eso, porque el lirio, por ejemplo, también es otro nombre que recibe la bacala. Y lo, bueno, pues, lo verán vendrán, lo verán vendido como pez limón. Hombre, hay una cosa a su favor, pertenece a la familia, es un carángilo, pero normalmente no tiene nada que ver con un pez. Y ese tema, la fraude por sustitución es un tema muy complejo. En algunos casos no había esa intención por parte, sino simplemente que lo desconocen, porque son muchas especies muy complicadas. Y les voy a decir una cosa, no pasa solamente en esto. Yo he visto, y he oído a grandes superficies, porque me gusta todo lo que me gustan los pescados, porque uno se acerca, y yo les puedo asegurar que grandes superficies multinacionales se equivocan en muchísimos casos que el cuadro de Tarso. Yo de poco a dos meses estuve en Madrid, para los que les gusta un tema, me acerqué por allí en unos cuantos sitios, todos eran cabrachos, y allí no había ningún cabracho. Eran gallinetas, parientes, pero cabrachos no había ninguno. Estaban todos allí, en conciencia, allí en Serrano, cosas muy... O sea que muchas veces es por intentar engañar, pero otras veces, en muchos casos, simplemente es que no lo saben, porque es difícil. Y ya, acabamos al final con la fuga. Y lo he utilizado para hablar del último apartado, que sería el cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, es decir, eso que siempre estará acompañado a la izquierda o a la derecha por el logo, para recordar que son pescados de Ceuta. Allí, pues, ustedes pueden encontrar información de todo, muy breve, muy corta, puede aparecer de una receta de cocina, el resumen de enfermedades transmitidas por los pescados, porque siendo un alimento muy sano, no deja de estar el centro de riesgo. Algunos consejos a la hora de manipular pescado para, en la manera de lo posible, asegurar su inocuidad. Reseñas históricas, algunas curiosidades, puede haber de todo. Pues en este caso, miren, les cuento. Este, que yo no he tenido, yo los he visto bastante frescos, pero no he tenido la suerte de verlo nunca vivo. Es un auténtico, vamos, lo he visto en fotografías, pero no en vivo. Es un auténtico espectáculo, de hecho, su nombre significa la antorcha, porque tiene un color precioso. Este es uno de los pescados más solicitados. Si ustedes van a ver, reciben distintos nombres, pez delfín, por esta frente, dorado, y ampuga, una serie de nombres. Y es uno de los pescados más solicitados. Por ejemplo, en los restaurantes de Nueva York, una auténtica exquisición, vale muchísimo. Es el que eligen los pescadores cuando se tienen que llevar esa parte alícuota que les corresponde, es el que eligen porque hay que tener mayor valor comercial. Y es uno de los que aparece, y les cuento que un pescado puede ser completamente, es decir, no puede transmitir ninguna enfermedad y ser completamente seguro en una parte del mundo y en la otra ya no. Y evidentemente no tiene la culpa, no es un problema intrínseco del pescado, sino lo que ha comido. Y este, si a alguno le gusta ir a Cancún, a la Polinesia, es uno de los más peligrosos, porque transmite, bueno, son susceptibles de producir una toxina, una infección por biotoxina que se llama la ciguatera. Este es uno de los más peligrosos. Y aparte, eso sería, ahí aparece la, bueno, habríamos acabado con lo que es la estructura, la parte más importante del trabajo, que son las fichas, que son 190, ¿de acuerdo? Y bueno, aparece ahora. Y después hay una parte que se llama el diccionario visual. Esencialmente lo he utilizado para que hay detalles importantes que no pueden salir en la foto, porque yo lo que quería es que simplemente con la mera observación ustedes fueran capaces de identificarlo. A veces hay dificultades, sí, pueden tener dudas, pero he intentado que no sea así, por eso me he esforzado en que la foto sea. Pero bueno, por si acaso, pues he hecho un diccionario audiovisual. Le he puesto una simple página, si quieren les comento alguno. Aquí en el ángulo superior izquierdo, pues aparece la famosa, el famoso pezaraña. Verán ustedes que tiene uno de los nombres más bonitos que, desde el punto de vista de la etimología, verán ustedes que está desplegada la aleta, la aleta negra, y verán ustedes que llama la atención. Eso en biología se llama aposematismo, que en griego significa apos, lejos, y sema señal. Es decir, mantente lejos. El problema es que nosotros, los humanos, porque este pescadito, este pez, tiene la costumbre de cuando llega el verano, se va acercando a desovar, y se viene aguas más someras y se entierra en la arena. Claro, él, si nosotros le llegáramos a ver, me refiero a un bañista, pues si le llegáramos a ver, pues nos llamaría la atención y a lo mejor nos alejaríamos. Él, antes de que nos pinche, él ha desplegado para avisarnos, pero claro, nosotros no lo hemos visto, y entonces, pues, se pasa un más rato. Por ejemplo, miren, ven ustedes debajo del corte de la aguja palá, los famosos bigotes de Dalí, por si alguno ve, tiene alguna duda, ¿eh? Esos que parecen los bigotes de Dalí, pues, son, ya le están demostrando que se trata de un pez de espada, porque es uno de los productos que más fraudes por sustitución recibe, ¿eh? Entonces, debajo tienen ustedes, justo debajo, tienen la famosa urta, verán ustedes que ya se ha, ya ha perdido su esplendor de juventud, ahí se ha puesto, y lo pongo sobre todo porque, claro, uno le puede despistar, ¿eh? Lo que ya estamos acostumbrados, pero, porque, claro, si se fija uno verá que queda todavía un resto, ¿eh? Pero ya es más baído el color, ¿eh? Y además se le ponen unos, y a la derecha tienen a un, a una zapata, que está en un periodo reproductor, que tenga hepatitis y nada de eso, sino que está en un periodo reproductor, y entonces se le cambia, si le cambia. Bueno, pues, abajo del todo tienen una, una, en el ángulo inferior derecho aparece una, una, una dorada, que evidentemente no es, ¿eh? Que no, se ve que no ha sufrido los avatares del medio ambiente, sino que está criado, es de acuicultura, esperan ustedes que tiene una, está más fosa la pobre. Y un detalle importante para saber si es, es o no, tiene que ver con el, con el color, ¿eh? Hay, la dorada tiene tres manchas, que es, a la izquierda aparece una, una que le da, que le da el nombre, el esparus aurata, que es amarilla, otra negra y una roja. Normalmente en la de acuicultura la roja no aparece, ¿eh? Bueno, ya terminamos, vamos terminando. Bueno, pues, aparece un, un glosario, ¿eh? Que viene de glosas, de palabras raras, para que, de aquellos términos que entiendo que sean tributarios de, bueno, de alguna explicación, que generalmente son de tipo científico, y en algunos casos, bueno, pues, forman parte, bueno, pues, independiente de la, del lenguaje normal, pero vamos a un poquito más complejo. Pues, mira, nos vamos a, en este tema, pues, nos vamos a, a centrar en el dimorfismo sexual, en un caso concreto que es el dicromatismo sexual. Entonces, esta es la vieja colorada, no siempre, por desgracia no siempre es tan fácil, aquí hay un claro, ¿eh? Simplemente viendo se puede saber quién es el macho y la hembra, porque los corales son completamente distintos, se llaman peces loro también, en general, ¿eh? Tienen unos, unos, unos dientes solidificados para comer el coral, y ahora digo, normalmente no es tan fácil, ¿eh? Es decir, no, no está tan claro el dimorfismo sexual. Vale. Les pongo otro del glosario, y nos vamos a, a la parte final, algo de promiscuo, ¿eh? Porque hay, también, peces, también hay promiscuos. Les voy a enseñar el pez promiscuo. Esta es la lamprea, ¿eh? Si alguna vez, en la bibliografía tienen una, una recena de un libro, si alguna vez tienen tiempo, que léanse, porque la historia de la lamprea es especialmente curiosa, muy curiosa. Y entre otras virtudes que la adorna es que es promiscua, porque hay una especie de orgías, ¿eh? Enlazadas unas con otras. Este animalito nace, nace en el río, pero lleva un camino distinto que la angula, y entonces, en un momento determinado de su vida, es un parásito, es el primer pescado que ustedes verán en la guía, se engancha con una boca, la boca también lo tendrán en el diccionario visual, se engancha al primero que pilla, normalmente son bujoles, para que lo desplace, ¿eh? Y como buen parásito, al final, influye en la, en la, en la, en el estado de, de su víctima. Y se va prácticamente cerca del mar de los sargazos para una transformación, que nadie sigue, sin saber por explicarse, y después, bueno, pues vuelve otra vez, perdón, vuelve otra vez a su río de orilla. En algunos sitios está especialmente cotizada, sobre todo en la parte del norte, en Galicia, que hay los restaurantes, hay restaurantes de Galicia que tienen cola cuando llega la temporada de meses y meses para, bueno, pues, para intentar comer la lamprea, yo nunca la he comido, hay gente que a la comida no le gusta, pero hay otros que verdaderamente que son apasionados. Tiene una, se suele hacer con su propia sangre, ¿eh? O con vino de burdelos. Bueno, pues ahí tienen. Pues, poco más, les puedo decir, ¿eh? No quiero tampoco aburrirles, me van a permitir un pequeño, dos pequeños, dos o tres minutos para agradecer, bueno, en primer lugar, a Ciudad de Estudios de UTIES, ¿eh? Concretamente a su directora, ¿eh? Exactamente. También a Enrique, que me ha ayudado en todo el tema este, porque yo soy bastante torre para el tema este de la informática. Y, por supuesto, a los decanos, al decano de ciencias, que miren ustedes, cuando uno lee un libro al final, siempre hay una parte de agradecimientos. Y es curioso, yo muchas veces, me gusta leerlo todo hasta el final, piensa, bueno, si un libro se hace solo, porque al final aparece tanta gente. Pero es que es verdad que al final hay mucha gente implicada. Y siempre hay un párrafo que dice, gracias por, bueno, porque creyó rápidamente en el proyecto. Y es verdad que cuando yo lo presenté, ellos desde el primer momento lo vieron claro, ¿eh? Yo, pues, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero es verdad que lo vieron claro y me apoyaron, ¿eh? Entonces, pues muchas gracias porque verán ustedes, el libro, bueno, al tener mucha foto, pues tiene su cierta carestía, ¿eh? Entonces, han hecho mucho esfuerzo, y no solamente en el libro, sino que después en toda, en toda la área que han hecho para presentarme a ustedes. Y ya para finalizar, ¿eh? Yo quisiera, porque ustedes cuando leen los medios de comunicación y hablan del pescado, del Tarajal, yo creo que a lo mejor es la única vez que van, se pueda hacer este alegato. Siempre se ha hablado de forma aséptica o con el sentido despectivo, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya he agradecido, además, de verdad, el Instituto Sutil, el gran esfuerzo que ha hecho, porque si no, esto no hubiera visto la luz, también quisiera dedicar una parte, ¿eh? La última parte ya a todo lo que tiene que ver con el pescado y la frontera del Tarajal. Y lo voy a hacer de forma cronológica, ¿eh? Porque, insisto, o se habla de forma aséptica, así, o independiente de que después la gente vaya a comprar. O dice, bueno, el pescado viene del Tarajal, incluso hay gente que lo quiere decir. Pero yo quiero hacer, quiero reconocer, ¿eh? Y poner en valor que el pescado del Tarajal mueve a mucha gente que se esfuerza, que trabaja, y bueno, si me permiten un minuto, sin que se me olvide ninguno los quiero referir. Muy bien de forma con los que vienen. En primer lugar, pues, es lógico a los veterinarios, ¿eh? Cuando yo llegué, hace 15 años, pues, bueno, en la frontera siempre ha habido muchos veterinarios, y yo, bueno, pues, llegué allí y yo utilicé y me guié por una serie de ejercicios que había, que compañeros míos, ¿eh? Ya habían hecho. Entonces, bueno, pues, voy a aprovechar aquí. Hay cuatro, concretamente, dos tengo la suerte que están aquí, que es don Carlos Romero Esteban, ¿eh? Que yo seguí muchas de sus indicaciones, igual que don Arturo Murcia Orozco, falta José María Guilherme, con nuestras vacaciones, y don Francisco Javier, con otros tantos compañeros, ¿eh? Bueno, que ya en simultáneo hemos estado compartiendo, que son muchos, y que también se los agradezco de forma especial. También, bueno, pues, verán todos estos pescaditos que están por aquí, pues, bueno, yo los he visto en las cajas, pero en algunos casos los tenía que pedir prestados o tenía que secuestrarlos. Y por eso le quiero dar las gracias a todo el, independientemente de que tengamos algunos, algunas veces tenemos disparidad de criterios, ¿eh? A todos los importadores, a todos sus trabajadores, que en muchos casos, bueno, no solamente, pues, les he tenido retenido un poco para hacerles las fotos, sino que, bueno, me han ayudado cuando el ejemplar era de gran tamaño. Por otro lado, también, bueno, pues, miren, donde yo, donde se realiza la inspección veterinaria, pues, pertenece a la agencia tributaria, ¿eh? Entonces, bueno, pues, tiene una serie de funcionarios que ustedes suelen asociar con las declaraciones de renta y todo eso, pero cuando en un momento determinado se rompe una bombilla, hay que cambiar los motores son ellos los que tienen que actuar, ¿eh? Entonces, bueno, pues, yo quiero especialmente, bueno, a todos ellos y, bueno, y concretamente, pues, a dos funcionarios que son los que más tiempo me acompañaron, que son David Domínguez Salvador, que anda por ahí, ¿eh? La primera, y ya en esta segunda fase, pues, por don Juan Pedro Casanova Leal, que hemos pasado allí frío, calor y todo, ¿eh? Por supuesto, los delegados que yo he ido conociendo y también, y muy, muy en concreto, pues, al administrador don Andrés Montiel, que ha sido el que más lata le ha dado porque ha sido el que más tiempo ha estado. También, ¿eh? A la Guardia Civil, que ustedes, es verdad que hay muchos escasos que se cuelan, porque aquello es muy complicado, pero también es verdad que hacen muchas aprehensiones, ¿eh? Situaciones comprometidas. Bueno, también a mi consejería, porque es verdad que a veces cuando no, porque yo te pertenezco a la Consejería de Sanidad, independientemente de que esté ubica en otro sitio, pero es la ciudad a la que hace el esfuerzo, porque siempre ha tenido claro, desde toda la vida, que Ceuta tenía que tener buen pescado y tenía que tenerlo con ciertas garantías, ¿no? Y ya, bueno, para finalizar, le doy muchísimas gracias por estar aquí y también quiero, pues, agradecerle a la frontera del trabajar, en sentido, sea un ente, no sea un ente físico, pero sí que es verdad que, bueno, todo el mundo siempre habla mal de ella, pero yo allí he pasado por cuestiones obvias, he pasado muy buenos momentos y simplemente en encontrar un pescado que no he visto, pues, me ha hecho pasar un rato muy rápido. Pues le agradezco muchísimo su atención, muchas gracias. Aplausos. Sí, dígame. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por su interesantísima presentación. Yo creo que se ha quedado perfectamente plasmado el espíritu del libro y la génesis del mismo. Y bueno, ya por parte del estudio de su pie, quiero decirte que, como te lo he comentado ya en otras vacaciones, que esperamos la segunda parte del libro, o el segundo volumen, que serían los mariscos y los voluscos, ¿no? Y ya completaríamos el círculo, ¿no? Ahí queda. Bueno, y simplemente, bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Cualquier cuestión creo que ya había algo por ahí. De todas maneras, por favor, con el micrófono, porque está también bien. Vamos a ver, tengo la curiosidad de saber cómo se realizan las labores estas de inspección. Son visuales, hay que someterlas a algún análisis de algún tipo, pero yo no tengo ni la más remota idea de cómo llevar a cabo su labor profesional. Esencialmente hay, se basan esencialmente las características organolécticas del producto, que a día de hoy es la forma más eficiente. Hay una serie de productos pesqueros que nunca pasarán por trabajar, por lo menos de forma oficial, que son los moluscos bivalvos. Se extiende a los gasterópodos marinos y a otros, aún se van tunicados, pero tampoco tienen muchísimas importaciones. Entre otras cosas porque esos sí son especialmente peligrosos. Y de hecho, su puesta en el mercado requiere de unas condiciones especialmente restrictivas. Se supone que, teóricamente, todos los moluscos bivalvos, es decir, una concha fina, una almeja, vienen de la península, de unos sitios que llaman centros de expedición. Luego, por ahí, ese tema es un tema que hemos recibido. Entendemos que allí, tanto mis compañeros como yo, la inspección no puede ser aleatoria, es exhaustiva. En otras cosas, bueno, porque se puede, no es un container, es un volumen de 7 o 8.000 kilos de pesca, pero se puede hacer una inspección perfectamente exhaustiva. Y se basa esencialmente en eso, no es una ciencia exacta, pero bueno, somos capaces de determinar los grados de circula por los típicos parámetros que ustedes habrán escuchado. En el caso de los crustáceos, concretamente de las gambas, que pueden ser en algún momento susceptibles de que se le haya introducido algún tipo de aditivo, si hacemos pruebas complementarias, para detectar el metalesulfito o el ácido bórico, que tienen como objeto evitar la aparición de la famosa melanosis o cabezas negras. Que aunque es relativamente inocuo, porque no deja de ser el mismo producto, el mismo compuesto que la un tinta de un calamar, pero sí que es verdad que hace que el producto pierda la afectación y es rechazado por el curso. Pues muchas gracias. ¿Yo lo he contestado? Sí, lo que pasa es que todavía no acabo de comprender muy bien cómo se puede manejar tal volumen de mercancía, en este caso de pescado, claro. Y claro, eso se da a diario y... Pues mire, por ejemplo, fíjese, le voy a contar un detalle. Los centollos que entran, que como ustedes saben, o si no saben, yo se lo digo, la legislación obliga a que tienen que estar vivos. Por supuesto, cuando ustedes lo compran, imagínense en el momento de inspección, se analiza uno por uno. Se comprueba uno por uno que esté en vivo y que además, por ejemplo, un problema que a veces suele aparecer es que pueden oler a petróleo, porque resulta que los han capturado, los colocan debajo de una red para después, en el momento que el mercado los solicite, sacarlos. Si en ese momento anda por ahí dando vueltas un barquito, podemos llegar, porque claro, es mucho volumen, pero no son con tan inigentes. Bueno, muchas gracias. Nada. Sí, ¿algunas cuestiones? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Bueno, pues sí, por aquí. Es realmente llamativo en comparación con otros. Ahora, si usted me pregunta, evidentemente, de diez que usted puede comer, pues a lo mejor son cazón, dos o tres. La mayoría son marrajos o pezorros. ¿Qué ocurre? Puede ser que un pescadero le diga que si yo pongo pezorro, pues no lo compre nada. Desde el punto de vista de la salud pública, no hay ningún problema. Pero eso del, en otros sitios se vende la tintura como cazón, pero ocurre con relativa frecuencia. No es que yo me esté, pero sí que es verdad que en ese momento el cazón puede suponer un 20 o un 30% de lo que puede ser vendido como tal. Pero el precio que nos cobran es el mismo. Es decir, el cazón prácticamente no viene, pero lo que nos venden es el mismo precio. Es decir, en el mercado no cambia. ¿Será cintorera o será un barrajo? Sí, un pezorro. Claro, yo, en principio, cuando yo lo inspecciono, en el apartado que tiene el dúo yo pongo cazón. Nuestro trabajo en Ceuta es especialmente complicado. No es que nos queramos excusar. Bueno, el precio, al final, tampoco hay motivos para que el marrajo valga menos que el cazón. Pero sí que es verdad que usted tiene razón. Es decir, el cazón, si de cada 10 veces que se vende el cazón, a lo mejor solamente son el 20% del quinto. Sí, por aquí. Buenas tardes. Primero, felicitarte por el magnífico trabajo que habéis realizado. Tiene una curiosidad para preguntarte sobre el Perluna, que he visto antes. Ah, Perluna, vale. El de antes tan bonito. La gitanilla. Perdón, no confunda con el pez luna clásico, ese que es tan feo. Vamos, feo. Que es más negro. Feo comparado con el otro. Claro, es más venenoso. Y concretamente es el pez óseo más grande que hay. El óseo, ¿eh? Porque en general es el tiburón. ¿Alguna vez hablando así con pescadores he escuchado mencionar que son o que tienen sangre caliente o han dicho como un...? Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Eso le ocurre a varios tipos de especies que hay que refrescar en el libro. Normalmente los peces son de agua fría o de lo termo. Significa que, bueno, tienen ellos una temperatura corporal a la cuadra del medio. Luego si hace mucho frío, pues están más inestidos. Hay una serie de especies a través de un sistema que se llama el rete mirabile, es decir, la reina milagrosa, que hace que tengan una temperatura superior al medio donde vive. Eso, evidentemente, las hace mucho más eficaz. Por ejemplo, cuando ustedes, hablando del cazón, el segundo que más se consume aquí es el marrajo. El marrajo es el tiburón más rápido que existe y que puede llegar a saltar por encima del agua. ¿Por qué salta por encima del agua? ¿Por qué tiene esa energía? Esa cosa es porque tiene sangre caliente. Lo que pasa al tiburón blanco, esa escena que ustedes verán, le pasa, por ejemplo, también al pez de espada. El pez va muy deprisa y para que pueda ver bien a esa velocidad tiene que tener mayor temperatura. O sea, a través de un circuito... Al medio en el que... Claro, efectivamente. Y entonces, bueno, pues al pez de una real también le pasa eso. Y concretamente le pasa en todo el cuerpo. Eso lo han descubierto porque normalmente lo que yo les estaba contando es en algunas zonas determinadas que les proporcionan una ventaja. Puede ser en la cabeza, puede ser en los ojos, puede ser en la parte de la letra rudal. Pero concretamente el pez luna real lo tiene en todo el cuerpo. Lo han descubierto hace poco. Pero el sistema siempre, básicamente, el mecanismo es utilizar la sangre de retorno, es decir, la sangre venosa, para calentar el cuerpo. Todo lo contrario, pues el pobre lenguado que está ahí quieto y se puede quedar quieto ahí hasta que no venga alguien y le moleste un poco, pues se puede quedar todo el día allí esperando. Porque no tiene sangre caliente, ni red de mirabilidad, ni nada. O el rodaballo que casi peor, que lo puede coger casi con la mano. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta más? Que parece que se va animando la cosa. ¿Nada? Bueno, pues nada, de nuevo, Carlos, felicitarte, desde un punto de vista personal, por supuesto, y en lo que concierne al Instituto de Estudios Ceutíes. Como habrán visto ustedes, además, bueno, la ficha es algo que salta a la vista, la ficha que nos ha presentado Carlos de cada una de las especies. Creo que el libro, además, tiene un valor naturalístico añadido importante, porque es que es prácticamente una guía de identificación de peces, además del consumidor de pescado. ¿No? Últimamente se han publicado algunas guías por parte de editoriales importantes en Europa, de peces del Mediterráneo, y las conozco y les puedo decir que es que fotografías como las que se encuentran en este libro no aparecen en estas guías. Por nuestra parte, pues simplemente animarle a que adquieran el libro, a todos ustedes, y en cuanto en lo que toca al Instituto de Estudios Ceutíes, si vemos a alguno de ustedes, pues paseando con el libro por el mercado nos daremos por satisfechos. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Aplausos. Aplausos.